What's up loco, what's up loco Who's back again You know that bro L-P-I, E-T-O, check it Me vieron y quisieron hacer business Pero no van a hacer fua de este cisne Sueñan con pegarse cuando tienen el pringue Están más verdes que mi bote de pringue El sello negro no eres rapper por cantar par de singles Eres el tipo y tira cañas que siempre acabas single I tell you some tricks a ver si de algo te sirven Got a big dick and a magic ring Los míos son todos viciosos Por la droga, alcohol o juego Can you finish en el foso Pero ellos ya nacieron en el pozo No tienen miedo de hundirse en los pantanosos Deja el balón quieto que yo chuto la falta Ya sabes quien lleva al fucking 10 a la espalda Le doy par de kisses making wet sus bragas Loco, tú no bregas, te pega la fantasmada Ni con Benji Price te libras de la goleada De que valen mermeladas si no tienes tostadas Vacilan de carros y de llantas cromadas Pero el coche es del colega y se lo deja a su mama Ahora me dicen Mati cabrón, ¿cómo vienes? Le están metiendo fuerza, están subiendo de level Quieren de lo mío cuando va tu topene No se acuerdan que acusaron de bastardo a John Nieves Esto es pa' mis nenas y pa' mis nenes Que llevan el hip hop dentro del ADN Los que saltan vayas, los que pintan trenes Los que llevan real underground en los genes Esto es pa' mis nenas y pa' mis nenes Que llevan el hip hop dentro del ADN Los que saltan vayas, los que pintan trenes Los que llevan real underground en los genes Mejor que no las emes No frescas lo que no tienes No vendas lo que no puedes No huelas y luego debes No fardes lo que no quieres No tardes y es pa' jordeles No hables y es por las redes I'm talking mama, sigo delirando No hay niños fijos, solo hip hop en mi bando A veces me desvío, debío al mambo Creo ser el elegido, vivo Diego Armando El flu no llega, solo primo, make it happen Si es de forma negra, encárgate, que no se cate Pero si robas, que sea pando, carteras y smartphones Si vivís del palo, pues morís a palazos, ¿no? Mati, tenés alto flow Still dreaming with mature Con saltar al show Con dejar el cuscús y catar jamón Los de atrás del bus, agarrando el avión Esto es pa' mis nenas y pa' mis nenes Que llevan el hip hop dentro del ADN Los que saltan vayas, los que pintan trenes Los que llevan real underground en los genes Esto es pa' mis nenas y pa' mis nenes Que llevan el hip hop dentro del ADN Los que saltan vayas, los que pintan trenes Los que llevan real underground en los genes Let's go